¿A qué se le llama independiente para el caso? ¿Independiente cómo o independiente de qué? Me parece que es obvio que ahí donde el periodismo militante supondría algo del orden casi de la tergiversación, ahí donde el periodista mismo queda en función de su posición política de inimir qué es lo que va a decir y qué es lo que no, eso sin duda funcionaría como un factor de distorsión. Pero entiendo que no es fundamentalmente así como el asunto se ha planteado, sino como una especie de sinceramiento, un paso hacia la honestidad, que es que hablan desde un determinado lugar. Esa independencia no es tal, esa objetividad en todo caso es objetividad respecto de una posición determinada. Una posición objetiva no se toma desde ningún lugar, sino desde un lugar determinado que tiene que ver con las propias convicciones, con la propia ideología y desde esa convicción o desde esa ideología uno trata de encontrar una objetividad respecto de la realidad de lo que pasa. La formulación de la Greta tal como ha sido propuesta, si yo no estoy equivocado, por Jorge Lanatta en una entrega de Martín Fierro, que creo que fue por lo menos el que dio con la denominación, me parece que a mí por lo menos me plantea ciertos problemas. Primero, el remitirse a un pasado supuestamente idílico, donde todos estábamos de acuerdo y convivíamos y no nos peleábamos unos con otros. Cuando en realidad uno recorre la historia argentina y las discusiones, las particiones existieron siempre. Y no necesariamente en la medida en que no vayan a parar a inflexiones de intolerancia o de arbitrariedades, me parece perfectamente legítimo, incluso me parece preferible que esos desacuerdos y esas discusiones y esos cortes existan. El otro punto de desacuerdo que yo tengo con la conceptualización, la grieta, es que cuando uno lo formula de este modo, y así es como se formuló, la grieta, es decir, una grieta, el espacio social quedaría partido en dos, que es como realmente se pretende que funciona o se pretende que funcione. Una grieta, dos lados. Ese es el problema muy concreto que yo tengo con la grieta, supone que hay dos términos. Y el término en el que yo me posiciono, parto de una base, no hay dos términos, hay muchos, hay varios. Varias posiciones, varios lugares, varias formas de estar de acuerdo o en desacuerdo. No hay una única manera de estar de acuerdo, no hay una única manera de estar en desacuerdo con el kirchnerismo por lo pronto. Hay posiciones distintas, hay desacuerdos, grados de desacuerdo, proximidades, distancias ante algunas concierturas, ante otras ideologías distintas, niveles, planos de discusión distintos. La grieta resume todo en un polo, dos polos dicotómicos, irreductibles, y yo no me reconozco ni en ninguno de esos dos polos, ni en la disposición misma de los dos polos. Gracias.